Y comienza Clásicos en la Calzada 2023. Disfrutamos de este destape de este precioso Volkswagen 1965. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Club Morelia. de Autos Antiguos. por invitarme. una vez más. a formar parte. de este gran evento. clásicos. clásicos en la calzada. en la calzada. el museo rodante. en la calzada. de la calzada. de la calzada. Gracias por ver el video.